Estamos en el tiempo de reposición, vamos a ingresar al último minuto de lo que se agregó, Jaime Gómez. Se viene Jaime Gómez intentando meterse sobre el carril izquierdo. Falta Islacora, tiro libre, puede ser lo último para FAS. Todo el mundo se va a ir adelante. Peligrosísima esa falta, Hernán. Y esto puede ser lo último, vamos a estar pendientes a ver si podemos ingresar al terreno de juego. Y esto, según se nos informa, se nos va a tener prohibido, pero vamos a ver cómo hacemos. Se va a venir el centro. Misma chilena, Juan José Gómez. ¡Gol de FAS! Apareció William Enrique Reyes Rodríguez. Se acaba de empatar el partido. Se empató el partido, señoras y señores. Es el 2x2. Aquí en el estadio Pujatlan, que final en el Superclásico. Así es, final no apta para cardíacos. Damas y caballeros, insisto, esto es fútbol. Se acaba de empatar el partido. Sobre ya tiempo de descuento. Decíamos, qué peligrosa esa jugada sobre el sector de la izquierda. Un centro, un descuido. Dejan solo al goleador. Aquí la vamos a tener. Centro. ¿Quién va con William Reyes? Se queda el Zarco Rodríguez. Y Gómez. ¡Gómez! Por abajo de las piernas. Esto está 2x2. La Corona 14. ¡No tiene dueño! Se regresó, San Miguel. Estaba ahí por Montagua. Esto es la fiesta del fútbol, señores. ¡Qué golazo! Perdóneme, el mejor de la temporada. Había soñado con un gol de chilena. El mejor de la temporada. Aquí está la chilena y Gómez. Esto no tiene dueño. Y se acaba de terminar el tiempo extra. Esto está 2x2. Y la gente que se iba tiene que regresar. Vamos a ver si puede. ¡Qué partido! ¡Qué final!